El Partido Radical Para vos también hay, eh Están todos acomodados, eh No es compañero, es por religiónario, bestia ¿Qué te dice compañero? Mirá que emoción Mirá El triunfo se ha vuelto Por la patria y el honor Por la vida en todo el pueblo Que está en todo el pueblo Qué lindo, qué lindo Me acuerdo aquella época en el año Mi hija se llamaba María Paz Porque se iba a llamar María Pía La mamá de mi hija estaba embarazadísima, así Estábamos en San Isidro y salía un óvulo para Rosario Al cierre de campaña de Raúl Y me dice, pero para que tenemos que cubrir el banco Porque tenemos negocio Le digo, vamos, me importa un carajo Me cerraron la cuenta, todo Pero fuimos parte de la historia Yo fui testigo del cierre de campaña En el monumento a la bandera en Rosario Lloramos emocionados Y en ese momento Antes de hablar Alfonsín La negra Sosa cantaba María, María Y le dije, se va a llamar María Paz Y claro, los dos de acuerdo Y se llama la Peti y se llama María Paz por eso Épocas de gloria Donde los radicales y los peronistas Éramos, no, no había Greta Éramos amigos No se nos hubiera ocurrido nunca Cagarnos a trompada con los peronistas Porque esta pared, déjamela a mí para los afiches Esta la llevaba vos Un gran radical, el Chacho Marquetti Que era el locutor ¿Se acuerdan ustedes? De noticiero, claro Amigo de tu papá también Tu viejo Mauricio Salmoiragui Una espopeya, chicos Y de esto quería hablarles hoy Si ustedes me permiten De aquellas épocas de gloria Que mañana me puedo morir tranquilo Porque yo pertenecía a esa reconstrucción De la democracia Donde se cura, se come y se educa Don Raúl Alfonsini Éramos todos amigos Y hacíamos campañas juntos Y era una fiesta cada vez que había una elección A esta porquería A esta porquería Que estamos viendo ahora Que es realmente increíble Yo esta política no la entiendo Vení No la entiendo Porque uno está acostumbrado A la política de los caballeros Imagínate lo que era antes Antes mío Antes de Raúl Antes de la dictadura Lo que era la política de Hictor Argentino Luder Un caballerazo Un señor con todas las letras Mi querido Herminio Iglesias Que en paz descanse Un loco lindo del peronismo El viejo Cafiero Ahí de San Isidro Un caudillo Te estoy nombrando Pero peronistas que uno admiraba Y radicales que uno admiraba Y ahora ves que Manes le pega a Macri Todos se pegan con todo Recién estaba viendo una sesión del Congreso Dan vergüenza ajena Deliberando dan vergüenza ajena Si vos conocés una persona Que no tenga escrúpulo Si vos conocés una persona Que sea ignorante Si vos conocés una persona Que lo único que le importa Es su ombligo Ni el de la familia Si vos conocés una persona Que se cague en la pobreza Que se cague en los demás Si vos conocés una persona Que le guste tener amantes Si vos conocés una persona Que le guste el afano Si vos conocés una persona Que no tenga ningún tipo de escrúpulo Y le baje el pulgar A su propio padre Esa persona es un político Lo peor de la casta No todos Como siempre digo Hay algunos políticos Que hoy yo quiero Y acompaño Como Luis Juez Como este otro cordobés Como se llama Negri Como Waldo Wolf Como Iglesias Como la hormiguita Ocaña Como todo Ese grupito Y hay muchos peronistas también Muchos peronistas A la primera hora Que yo respeto y acompaño Pero en el aluvión zoológico Ha entrado una cantidad De sinvergüenza Y caraduras Oportunistas Que da vergüenza A la democracia Por eso yo creo Hoy escuchaba Que en todos los canales Se hablaba De las próximas elecciones Como le da Cristina Como le da Macri Y nadie habla Del hambre De la inflación El derrotero Que vive una persona Para llegar a fin de mes Y lo escucho A este hombre Que vive en una nube de pedo Alberto Fernández Que un incoherente total Sentarse A hablar De los platos voladores Los satélites Y la verdad Que digo Evidentemente Yo me acuerdo Cuando hablaba Raúl Llorábamos todos Y más Cuando hablaba Menem Que el tiempo Lo juzgará A Menem Como un estadista Porque tenía cintura política ¿Sabes una cosa? Que voy a contar Una historia Menem iba a jugar El golf Al hindú club Entonces Ramón Hernández Le decía Antes de bajar El trapito Se llama Miguel Y Carlos Se bajaba del helicóptero Y decía Miguelito querido Y Miguel Llevaba a toda la familia A votar a Menem Acá Te espantan Se creen Que son mejores que vos Se creen Que son superiores Esta señora Que está ahí Mareada con el poder Embriagada Con el poder Que no le permite Darse cuenta Que está siendo Juzgada por delitos Y el que es juzgado Por delitos Puede ser que es un delincuente Y después lo tenés A Milley Que piensa Que gritando Y diciendo Que diría La fórmula De la Coca-Cola Con eso solo Se soluciona El hambre De los argentinos Después lo tenés A Macri Que dice Que vuelve Para ser más duro Pero cuando tuvo La pelota No la pateó Tenés a Alberto Fernández Que encima Es tan ilógico Este hombre Que ya No da ni gracia Que dice Que se puede Ya postular de nuevo Tenés a Larreta Viste Luchando Y queriendo Explicar lo inexplicable Y en la vida Y en la vida No todos son cordones Amarillos Por eso No hay más estadista Los últimos murieron Con los viejos Pero Pensá lo que yo te digo Analizá todos los muñecos Que andan todo el día Pavoneándose Por los canales De televisión Y pensá Que a esa persona Le importás un carajo Que le chupa un huevo Que tu viejo Se esté muriendo En un hospital Que no tiene gasas Que le importa un carajo Poner una amiguita En el Pami Que tiene a los viejos En una situación Pauperrima Y desesperante Porque el Pami No los escucha Pero si el novio La escucha Cuando van al Caribe A veranear Con la plata tuya Y encima Te toman de boludo Y vuelven Y te dicen No, tenía un viaje Ya que había comprado Hace mucho Mentira No nos boludeen más Sinvergüenza No nos boludeen más Y acá estamos En este clima De desesperación Porque el pueblo Si Quiere saber De que se trata Porque el pueblo Se da cuenta Que estamos desgobernados Y que esto es un circo Lleno de fantoches Y mentirosos Y nosotros Usted que está en su casa Ahora Mirando la tele Cansado de ver Todos los canales De cable Y todos los canales Donde van a decir Las cosas que van a hacer Dentro de un año y medio Y que usted Mientras mira eso Dice Yo no tengo Un año y medio más Porque no me doy Presupuesto Estamos escuchando Las payasadas De tener 40 dólares Diferentes Toda esta receta Recesiva Que nos llevaron 20 veces a la ruina Se acuerdan El que apuesta Al dólar Pierde Somos derechos Y humanos El que puso dólares Recibida dólares Y nosotros Aplaudimos Esas hijaputeces Como si hubieran sido La palabra del oráculo Cuando en realidad Fueron Fórmulas Que usaron Para mentirnos Cagarnos Y hacer que en 40 años Se degrade la democracia Hasta llegar A esta porquería De tener que estar Eligiendo El menos malo O pidiéndole Por favor A Macri Que vuelva Implorándole Que venga alguien A sacarnos De este maremoto De mierda Donde ves al bañero Que es Alberto Fernández Y respirás profundo Y te mandás para abajo Porque es más digna La muerte de abogado Que soportar Las mentiras De este hombre Por eso mismo Quería hablarles De la patología De los políticos Usted sabe Si está en su casa Que está votando Sin vergüenza Es más Roban Pero hacen Usted sabe Que esta señora Con cara de De Muñeca maldita Se llevó a la Argentina Nos afanó el país Y sabe Que su hijo Ahora Está queriendo Seguir los pasos De la madre Porque parece Que no se terminó En el fondo De la lata Quedan dos arvejas Usted sabe Que toda esta gente Es incapaz De sacar El país adelante Usted sabe Muy bien Que este país Lo vamos a sacar Nosotros Lo que laburamos Todos los días Pero sin ellos Porque el problema Acá No es que el país Está fundido El problema Es que ellos Están en el gobierno Y son como un tumor Que no permiten Que uno Pague los impuestos Con ganas Porque se lo afanan Labure con ganas Porque se lo afanan Crezca con ganas Porque se lo afanan Ponga una empresa Porque se lo afanan En un país gobernado Por el sinvergüenza De Moyanito Que hoy amenaza Con hacer un paro Y desabastecer ¿Cómo podemos permitir A estos insolentes A estos caraduras A estos sinvergüenzas A estos sospechados De todo Que nos pare En la Argentina Y si no es Moyanito Son los mapuches Y si no son los mapuches Es el narcotráfico Y si no es Y nosotros permitimos Que toda esta caterva De reverendos Hijos de puta Se queden Con los sueños De nuestros hijos Nada más que eso Le quería decir Estamos gobernados Por reverendos Hijos de puta Locos Siniestros Psicópatas Malparidos Que nos llevaron A esta situación De tener 40 dólares Diferentes Abiertos Presidentes Abiertos Presidentes Construir viviendas También Convoca al trabajo No solamente De albañiles Hombres y mujeres Albañiles ¿Cómo se dicen? Albañilas No sé si se dice Se dice albañilas 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 Y albañilas 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 Y albañilas 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 Y albañilas La presidenta Tiene que saber Que no me voy a callar Nunca más Me voy a pelear Con Cristina Y yo no sé Cómo lo llama La presidenta Javi ¿Por qué te dije Jordi? Cristina Es una mujer honesta Cristina No ha participado En nada De lo que le están diciendo Y lo dice Con altísima convicción Bueno Con la misma convicción Que hoy Parece haber perdido La memoria Realmente Alentar la idea De que le puede pasar Al fiscal Luciani Lo que le pasó a Nisman Miren hasta acá Lo que le pasó a Nisman Es que se suicidó Nadie en la Argentina Piensa que Nisman Se ha suicidado Nadie Absolutamente nadie La primera que no cree Que se ha suicidado Es Cristina Para no le decir Sepan Que se van a chocar Con nuestra firme decisión De seguir trabajando Por la patria justa Libre y soberana Que nuestro pueblo merece Para que cada chico Para cada Cada chica Cada chique Que no lo aprendo todavía No Que un chico Una chica Que un chique No puede estudiar Hay que tan pesado Como collar de sandía ¿Para qué? ¿Te pusimos ahí? ¿Para qué hacer menos pobreza? ¿No para qué hacer más? Es matemático hermano Queremos que hacer menos pobreza No que hacer más pobreza Los que se han corrompido Que se hagan cargo De la corrupción ¿Un gobierno? ¿Se me deja terminar una? No ¿Se me deja terminar la respuesta? Pero es que ustedes están mintiendo No, yo no miento Ustedes están mintiendo No, yo no Ustedes están mintiendo Ustedes Ojalá que pronto, pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Yo soy Nacido El Año Y nosotros nunca bajamos los brazos Y nosotros no nos han vencido Porque nuestras convicciones Están más firmes que nunca Pero tu pelo Es una calamidad El que trajo el borracho Que se lo sube ¡Vamos! ¡De la reinada! ¡Triis! ¡Triis! ¡De la reinada! ¡Triis! 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 ¡Felicitaciones! Muy bien Con mucho humor Pobre hombre, ¿no? Que le salga todo mal en la vida Es terrible Está complicado Está complicado Escuchá una cosa Diga Está complicado ¡Uh! ¿Qué le pasa? Mirá, me ponen Mesa, mesita Me quedan Palos en la rueda, Babi Mesas en la rueda Una palabra A Guillermo Vázquez Un saludo grande Guillermo Vázquez Sí, Guillermo Vázquez Si fuese Guillermo Vázquez No dormiría Yo tampoco No, porque Un saludo amigo Un saludo Está todo bien Un saludo Un saludito Bueno Este Lo voy a guardar Porque por ahí Después tengo un informe Ahí está Escuchame una cosa No, no Es un amigo La verdad que es un amigo Gran persona Buen tipo Yo sé que se va a portar bien Escuchame Bueno, ¿qué tenemos? Luego le pasa la mano Y después la dice No, no Una joda También, también Che, gracias a los helados A los helados A Bersa A Bersa A Sebastián de Bersa Helado para todos los Helado para todos los Compañeros A Bersa Unos helados exquisitos Mumy se encargó ya De distribuirlos Perfumes también De todo También nos mandó perfume Roseto Dignificó Roseto también Muchas gracias Era hora que empiece a llegar Con regalos Faltan quesos Quesos del CAR Claro ¿De dónde? Del Centro Aero Técnico Regional De Venado Tuerto Que han recibido Varios premios Ahí en la ONU Sí, tiene premios Pero no tiene Los alumnos Ya está Después vamos a vivir Del bangazo ¿Qué tenés, Mumy? ¿Cómo? Estás muy seria No, estoy no Estaba escuchando Lo que decía Salina No, sacate la cucaracha Trabajá conmigo Voy a la trabajar Una nueva Ahora tenemos que Escuchar estos pelotudos Olvidate Acá se acabó ¿Qué me decías, mi amor? No, no te decía nada Pero si querés te cuento ¿Qué, bebé? En la provincia de Jujuy Finalmente Gerardo Moraes Decidió desdoblar Las elecciones Va a ir No es la primera vez Que lo hace, ¿no? No, no La verdad que no es la segunda Es la tercera vez Que lo hace el gobernador Y es como que Hoy es miércoles Lo miércoles Un día por semana Se despierta Y empieza a hacer de todo Hoy amanecimos justamente Con una carta de él A través de las redes sociales Que dirigía al presidente Va con mi ley De la nación ¿Morales? No, con el otro Con la reta Males No No, no Lo que dijo justamente hoy Perdón No, no pidas perdón Bueno, está bien Lo que dijo Morales hoy Hagamos apuestas acá Si son tan conjuntos Hagamos apuestas acá Porque las retenciones Las retenciones, Babi Porque Morales Pará, callate Lo que dijo Morales Es que las fórmulas Tienen que ser cruzadas ¿Te acordás que se lo preguntamos Cuando vino la reta? Es decir Uno del pro y un radical Y todo parece indicar Que va a ser candidato A vice De Horacio Rodríguez La reta Gerardo Morales Mirá que dato Mirá que dato Porque se cayó Como 10 puntos a Manes Y todos se le abren a Manes No quiere quedar nadie con Manes Nadie quiere salir en la foto Claro Lo que dijo Morales Fue al señor presidente Directamente Le dijo Usted tiene dos armas Para usar Una la ley Y la otra la constitución Tiene que De alguna forma Detener sin titubeos A estos delincuentes Que es como Como él calificó Justamente A los mapuches Es una locura Que ¿Viste que ahora Aníbal Fernández Cacique? Sí Ah, sí Se autoproclama ¿Viste como yo decía En el monólogo? Son capaces Como dice Serrat Llamar al orden En estos chapuceros Pero él dice que es de los pueblos Tengo sangre De pueblo originario Dijo Aníbal Puedes probarlo De los quilmes De los quilmes Tendrá razón ¿Eh? Y es así Claro Es probable Pero no se dice en este momento ¿Entendés? No, claro Ahora somos todos aborígenes Resulta que de golpe Somos todos aborígenes Sí, tal cual Bueno, ayer el presidente Estuvo con Con las mapuches Claro Por eso la respuesta No, feliz Pero no atendió a las madres Que fueron a la puerta A esperarlo para que las atienda Y se cagó en las madres De esto De como decir Que siempre hablamos De la Fibrosis quística Fibrosis quística Claro Fueron con los cochecitos Y no atendió Una vergüenza Atendió a los mapuches Y no atendió a las madres De los chicos discapacitados Sí, total Y encima También a las víctimas Porque hay gente Que perdió la casa Que le prendieron fuego todo Que los usurparon Ah, no, a las víctimas No, a los mapuches No, no A los pseudo-mapuches Bueno, no te olvides Que él toca muy bien la caja Y canta Baguala Claro Así va a terminar Por ahí está guardado Está pidiendo pista Para cuando termine Cuando termine la presidencia Va a estar ahí Con mi permiso Señores Mañana Campestre Ahora Ahora escuchame Reprimen por derecha Y por izquierda Se reúnen ¿Cómo es la conversa? Es decir, ellos siguen haciendo Ayer en San Martín de los Andes Cuando él estaba en pleno acto Entregando siete ambulancias El presidente de la nación Había una manifestación De los mapuches Afuera del acto Aparentemente La decisión fue Bueno, reunámonos Supuestamente fue como espontáneo No, pero no los podés recibir Mumi Es una barbaridad Recibir delincuentes Que un poco de amor ¿Verdad? Tampiri ¿Eh? Ay, mirá Ahí Tampiri Al igual Bien, bien Ahí está el tío El tío de Piri Igual te digo Que también es de pueblos originarios Lo que pasa es que este no se planchaba Ah, no Toro planchado era Toro planchado Oso bañado Yo me imagino Cuando termina el gobierno de Alberto Fernández Vas a Bariloche Y lo ves con una pluma y un pocho A él y a Aníbal Totalmente Con una tapita de cerveza en la cabeza Y yo soy un quilme En un telar En un telar Que son unos ridículos Son capaces de cualquier cosa De hacernos pochitos ¿Qué fue de la vida? Lo que no puede recibir es a los audos mapuche Ese es el verdadero Eso es lo verdadero Pero si este recibió a los audos mapuche Por eso te estoy diciendo Lo puede recibir A los chorros, a los delincuentes Escúchame ¿Qué es la vida? No reconocen a la Argentina Ellos mismos lo han dicho ¿Qué es la vida de Alberto Fernández en la intimidad? ¿Que qué? Mi querida Fabiola Los peluqueros ¿Se le fueron todos? ¿O se sube nada más que cuando hay un viaje? Claro Mirá, está tan solo Bobby Que ahora, viste, el 17 de octubre Él festeja el peronismo Él lo hace en un ascensor Ya me enteré En un remis Hay un rumrum con eso, ¿no? Que anda circulando Ya Dylan le dijo Conmigo no cuente Yo no voy Che, vamos a la encuesta Muchos hablan también de la soledad del poder Vamos a la encuesta, carajo Después de la filosofía Son solitarios Y cuando dejan solo Es peor Bueno, quiere decirme a mí Que ustedes me soltaron la mano ¿Cuándo? Ustedes Estamos acá ¿Ellos dos? Ellos dos No, los cuatro Yo no ¿Cuándo? Ya no son los de antes Hasta la muerte vamos Vamos Ah No, a la huerta anda vos Prepámalo de los palmeras Sí A la huerta anda vos ¿Quieren imponer un impuesto Al que no alquile su casa vacía? ¿Vieron? Casa o departamento Esos son cortinas de humo No pueden hacer No, no Es la segunda vez que lo intentan Sí, van a intentarlo Porque Este gobierno te chorrea Todo lo que encuentra Pero no se lo tiene que dejar La oposición, me parece No hay manera ¿Hay oposición? ¿Usted qué piensa? Es la pregunta En el día de hoy Y las opciones Uno Es inconstitucional Dos Les encanta recaudar Tres Es un atropello O cuatro Las tres anteriores Tomá A24.com Dale ¿Qué pasa si un Ex presidente ¿Cómo anda? Maestro Viene de operación Le digo Bueno Hay que cambiar los repuestos Porque la carrera es larga Muy larga Así que ya arrancamos La carrera Prepárense Porque bueno ¿Cuál es la fórmula Que ganaría Arrollaría? Yo ¿Para mí? ¿A riesgo? Sí La reta Bullrich ¿Vos? Yo La reta No sé si Bullrich Un segundo Que todavía no lo tengo ¿Vos? Para mí tendría que ir cruzado Uno del pro Y un radical No una pura No te hagas el pelotudo ¿Quién Carlito? Y no No sé No la tengo claro todavía Pero un radical Bueno ¿Qué querés? No sé Tenés una beca No opinás No traés noticias No armás nada No tenés claro Escúchame Vení a cobrar De uno a cinco Y quedate Bueno ¿Qué querés que digas? ¿Vos? No Yo creo que pura No te digas La reta Bullrich Tiene muchos quilombos También los amarillos Bueno Algunos dicen Macri Bullrich Macri Bullrich Retondo a la provincia Macri Bullrich Quedaría relegada A un segundo Tercer plano Si es un candidato a vice Macri la reta A ver Esto es un buen tema Ella es más ejecutiva Pero a veces Hay que No Pero a veces A veces A veces hay que bajarse El caballo Si vos ves que no te dan los números Por bien del partido Sí Pero está en la cresta Hoy Patricia Bullrich Está arriba Este es su maestro Estos pibes son los más grandes Que hay Los Beatles argentinos Hoy los vi Hoy estuvo acá con Hola Habi querido ¿Cómo te va? Ido Bueno Siempre te está moviendo Te deseamos lo mejor Aguante Babi Chau chau Hola Que Vivo El 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 Esa Ahora que me descoso Escuchame la cosa Con los puntos No son monstruos La parranda está buena también Los palmeras son un monstruo El brujo Los adoro Les mando un beso Un día yo llegaba a la radio A Radio 10 Cuando laboran a Radio 10 Ellos ganan en un ómnibus enorme Y se bajaron todos Babi una foto Una foto Una sencillez Yo los adoro Los palmeras Juan Hoy estuvieron intrusos ¿En serio? Hoy a la mañana Estuvimos charlando Y le dije ¿Quieren grabarlo? Porque te mandaban saludos Juan Siver ¿Quieren mandar un saludo a Babi? Sí, claro Y ahí lo grabé Los quiero mucho Palmeras Les quiero muchísimo Mucho los quiero Bueno, ¿qué más? Bueno ¿Sabés quién se preocupó Por los mapuches? No Adiviná quiénes aparecieron En escena ¿Quiénes? Las entidades de derechos humanos Otra vez Ya no lo vuelvo El amigo Ardado Pérez Esquivel a la cabeza Pidiendo Pérez Esquivel Arrancina Déjame Él no tuvo un premio Nobel En la época De la paz ¿La dictadura? Sí Estuvo premio Nobel De la paz, claro Pero en la época De la dictadura Vos sabés que viví A unas 8 o 10 cuadras De donde vivía yo antes Ajá Y en San Isidro Que lo conocemos Siempre fue un bueno Para nada ¿Cómo aparece Como premio Nobel De la paz? ¿Por qué? ¿Qué hizo? La verdad que yo La historia No la ¿Qué mérito tiene Para ser premio Nobel De la paz? Bueno Son los que Realmente estuvieron Con la Comisión Interamericana De Derechos Humanos En su momento Cuando vino a la República No le quito Merito Pregunto Porque todo el mundo Dice Está bien Pero después Que se haya politizado Pero eso Porque hasta ahora Yo lo vi siempre Con los derechos Inhumanos Porque lo vi Defendiendo Que Maldonado Lo habían matado Lo veo defendiendo A los chorros Mapuche Lo veo defendiendo Siempre las causas Las causas De los delincuentes En la época De la dictadura Era uno de los Batalladores Justamente En defensa De Bueno Obviamente De los desaparecidos No, no Pero yo no le quito mérito Pero es eso No lo veo que sirva Para nada Lo que pasa es que después Se ha destacado Como defensor De los derechos humanos Y del derecho De libre Autodeterminación De los pueblos Defensor de la resistencia Proponente De la teología De la liberación En 1980 Recibió el premio Nobel La época Pregunto Porque los chicos Te preguntan Antes había venido La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Me acuerdo Que pintaron las cárceles Que pusieron camas Que miren lo bien Que están todos Aparte los militares En su momento Somos derechos humanos Somos derechos Dejaron de torturar Por 10 días Unos hijos de puta Me partían calcomanía Para que se pusieran En los autos Y la gente Los argentinos Somos derechos humanos Exactamente La verdad que Vos sabés que yo Tengo 69 años Aunque no parezca Para que un pibe Estoy muy bien conservado Y ahora siempre Cícula mejor Pero ahora vamos ¿Cómo venimos? ¿Estás distraído? No, estoy chequeando el número 3 puntos Muy bien Escucha, viste Porque bailé Ahora bailo de nuevo Escuchame una cosa ¿De qué estás hablando? Este me pierde Estábamos hablando De Pérez Esquivel No Estamos hablando De las cosas Que hemos pasado A esta edad Nos comimos La dictadura El mundial Las malvinas ¿Vos sabés qué? Tenemos el valero frito ¿O no, tiburón? Vos que sos veterano Tenemos el valero frito Se durmió Todo lo que nos No, falleció Falleció Poné un espejito en la boca Escuchame Vos también Vos también sos veterano Las cosas que hemos vivido Las malvinas Los derechos humanos La vuelta a la democracia El menemismo con la Ferrari El mundial El mundial 78 La verdad que fue 2001 No, pero antes de eso También Isabelita López Rea Los montoneros ¿Vos sabés qué? Ya a esta altura Los huevos son Dos piedras movidas De Tandil, boludo No te bancás Ni la punta Hoy hablábamos Con Bobby Flores En la radio Y yo Admirable Ídolo Decía Bobby Ah, vos estabas Bobby Bobby Ya estamos de vuelta Flaco No me convence ninguno ¿Vos sabés que los pibes hablan Y vi? ¿Viste? Y estoy ¿Sabés cómo estoy? Como la prostituta Que el tipo dice Siempre te amé Bueno, garpame Dale Así vamos a la cama Que tengo que seguir Estamos igual Ya tenemos la cabeza Tan retorcida Que no le creemos nada A nadie Yo lo veo a todo esto Tarado mentiroso Que te quieren venir A convencer Por ahí un pendejo Estos pañuelos verdes Sí Lo convencen Este es el país Que queda Mañana campestre Pero a uno Le relaja eso ¿De qué me estás hablando Chabón? Decía yo soy mayor que vos ¿De qué me estás hablando? Sí, porque hay organizaciones Que han quedado embretadas Dentro del kirchnerismo El caso de Las Madres que comanda EVE Este 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 de Carlotto Pero por ejemplo Vos por ejemplo tenés Nora Cortiña Que sigue Sigue generando el tema De la lucha por los derechos humanos Y nunca se metió Generalmente en política Pérez Esquivel Está bien, no me hagas Está bien, cátedra no Escuchame, Carlito Que es uno de los mejores hombres Que tengo acá en el programa Ayer lo decías De los hombres que más colaboran Generó Con su propio teléfono Sí, recién dijo Que tenía una beca ¿Cómo la vio? Con su propio teléfono Generó este video de mierda Mirá Ponelo No, está toda la ciudad Llena de humo Está toda la ciudad llena de humo Bavi, viste Con el tema de Y la verdad Esto es lo que trajiste Bueno, ¿qué querés? No, eh Sí, es una porón Escuchá, escuchá Pensé que habías hecho algo destacado Digo, corresponsal Seguís siendo el mismo pelotudo No, ¿cómo pelotudo? No, lo que te quiero contar Pará Pará Porque es un tema serio Es un tema serio ¿Pero qué te creen que sos? Jorge Newber Y con esta mierda que hiciste Dejá joder Carlito Me interrumpí Escuchá No, interrumpieron de la producción Pero que te quiero contar Porque no es un tema menor Sí, mandaron eso Que nada que ver Pero bueno Igual lo creemos Pero cuál es el video que trajiste No, lo que te quiero decir Es que Con toda esta nube Que hay de humo en la ciudad Hay también un abandono Por parte del gobierno ¿Pero vos creés que con esto Nos van a dar un Martín Fierro? No Pero bueno Te cuento Porque la ciudad Un premio Nobel Lo que pasa es que Él estuvo hoy Sobrevolando Le llamó la atención Se grabó Que está bien lo que hizo Sí, sí Me parece muy bueno No, me parece muy bueno Sí, no Necesito la garantía Para mi hija Para el año que viene Escuchá Muy bueno Me gustó Excelente Es una visión diferente Del humo No me felicitará Nada ¿De qué? Para una garantía Me traje helado Te estoy produciendo los quesos Pero el helado se consigue No me decís nada Gracias Todo Carlito Todo Carlito Es todo Carlito Vos me hiciste la garantía Aparece me llamó Carlito Vos me pusiste la garantía No Te hiciste la boludo Cuando salió el tema Se le va a pensar Yo dije un día Te hiciste una garantía Necesito una garantía Para mi hija Carlito dijo Te la doy yo Babi Escuchame El sorongo Todo Carlito y Javier Se ve para afuera Todo Carlito y Javier Andate 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 Está toda la ciudad Se hacen los ambientalistas Estos caraduras De los pañuelos verdes Cabandie ¿Cómo se llama? Cabandie 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 Bueno Lo podrían atajar Me decía el piloto ahí ¿Y cómo qué lo van a atajar? Con una palangada Con tres hidroaviones Lo controlás al fuego No hacen nada Está todo a la deriva No hay ningún tipo de política De ningún tipo Son de terror Te digo Vos que estás cerca Abandonados El Delta La zona de San Nicolás San Pedro Ramallo Ramallo Lenguas de fuego Esto está a dos mil metros De Marina Golf Ojo Lenguas de fuego Se ven desde la costa Babi Está muy grave la situación hoy Esta noche Mucho humo acá en la ciudad Pero ¿sabes qué pasa? No es esto Es todo Sí, es todo Por supuesto Mirá Desde que está Alberto Fernández Primero que Alberto Fernández No habla Se presenta una vez cada tanto Este es el país que yo quiero Bueno Es una mierda el país que vos querés La verdad es una mierda Lo que vos querés Es una mierda Yo quiero un país Como el que queremos tener Ponen a Cabandié Cabandié no sabe ni apagar un fósforo ¿Cómo va a estar este tipo? Estos buenos para nada Van a salir de un cargo Es como Donda Donda en el INADI Pero esto de repartir cargos Además hoy está en el INADI Mañana está en el Ministerio de Economía Pasado está en la Asociación Bombero de Vicente López Ellos juegan en todo Los políticos todos Todos saben de todo Vos viste que Decís ¿Cómo ponen? Mirá a Aníbal Fernández Jugó ya Jugó de todo Jugó de todo Entonces realmente Así estamos Pero esto es crónica De una degradación anunciada Esto es lo mismo que si vienen tipos Que no son cámaras Vienen tipos que no son sonidistas Bueno Vienen tipos Que no son periodistas Cállate Seguí durmiendo Se despertó A ver si te cae de la silla Apagote Se despertó y aplaudió ¿Viste? ¿Aplaudió? Por lo menos dio parte de vida Porque está así tirado No tomes más 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 Bueno ¿Entendés? Dos kilos Realmente no Esto es un milagro Esto es un milagro A mí Y a ellos Vamos a salir en la estampita Porque hacer tres puntos Con este El cabeza de queso Estos dos Que viven en el canal Que usted los ve todo el día Este también Parte del mobiliario Todo el día Como A y Mérica Vos sabés que Pero qué mobiliario A y Mérica Se rompe un caño Y viene Vila Y le dice Agarrá acá Y ese está pinchado Se van todos Y hay que agarrar un caño Le lava el auto al doctor ¿Qué les digo del canal? Una columna ¿Qué es esto? No una columna Somos una columna Una 20 años laburando en América En el estudio 1 El nombre viene Este va a tener el mío Sí, se mueran Escuchame Sabés cómo es acá, ¿no? Sacan el de Mauro Pon el de ese Sacan el de ese ¿Quién era Mauro? Por Marín Van cambiando los nombres Bueno ¿Qué tenemos, chicos? Bueno, Alberto Alberto, que está solapa Te contaba al principio Porque va a haber El 17 de octubre Tres actos Estás más solo que Kung Fu Sí Tres actos Uno en Movimiento de Vita En La Matanza ¿Lo invitaron? No lo invitaron Otro en Obras Sanitarias De la CGT ¿Lo invitaron? No lo invitaron Y ya llamó a todos Diciendo que no iba Y los Kirchhoff En la Plaza de Mayo Tampoco lo invitaron Para que no te inviten En Plaza de Mayo Ya tiene que ser No, y la CGT Porque Plaza de Mayo Es entrada libre y gratuita Yo te conté Que corta lanzas Con ese acto Porque en ese acto Lanzan el partido sindical Sí Claro, lo adelantaste vos Muy bien Ahora que lo adelantamos acá Y en el de Obras Sanitarias Pará, y en el de La Matanza Los movimientos sociales también Claro Están cruzando los dedos Para que no les suspendan Las PASO Porque también tienen su acto Allá en La Matanza Porque ellos también Están hartos de los cancilleristas Quieren ganar La Matanza Porque se lo quieren ganar Pérsico Bueno Yo te digo Te hago una pregunta ¿Cuánto hay de peronismo hoy? Allá están ustedes Como sean viejos Todos, todos Que no digan que no son peronistas Porque son todos peronistas ¿Quieren verlo? Ponelo Allése Allése a Cabeza de Queso Como sean viejos En este canal Yo voy a estar muerto Mumi va a tener 28 hijos más Aquel va a andar en el campo Pero aparece Medios días con los tíos Y aparecen estos dos Ahí, mirá Cabeza de Queso Está pelado Ahí está Mumi Mirá Mumi Mirá Mumi Ahí está Mumi Esto es brutal Brutal Bueno, ¿qué tenemos? Muy bien Bueno, hoy la reta Por ejemplo Entre otras cosas Hablando de la reta antes El tema del dólar Viste que Ya lo hemos hablado Los 15 Incluyendo el dólar Pará, pará un segundo Porque la reta Lo que está haciendo ahora Viste que estuvo Esa rispidez con Macri Ah, un maleo bárbaro Lo va a decir la gente No Pero pará Puta es peor que nunca Viniste Un maleo bárbaro No, me estoy divirtiendo ahí Estamos cayendo Es un candidato que ya es fijo Macri lo mismo Estamos cayendo Macri no va a ser candidato Sí, disfrute Pará Etene Ayer disfrutaron Era un día Que le dije Vuelven al pozo No, son compañeros Pero les aviso Hay una sola de esta Se acabó No, pueden llevar toda la semana Bueno, sí Te voy a decir Macri va a ser candidato ¿Crees vos? ¿Eh? ¿Qué dice? Sí A Cota Ya lo dijiste vos A Cota Ay, me lo cogiste Para vos va a ser candidato Macri Sí Te lo firmo ahora ¿Va a competir en interna? Están viendo si le dan los números ¿Eh? Están viendo si los números le dan La aceptación de la gente Bueno, a la RETA tampoco No le dan Los números no le dan a nadie La RETA me gusta a mí La verdad que a mí me da lo mismo Cualquiera que no sea totamarro Me da lo mismo A ver si me entendés Yo lo que estoy en contra De Cristina y Alberto Y Máximo Después que sea el cuervo Larroque Que sea el tiburón Me chupa un huevo Pero hay que sacar de la mano De estos inconscientes el país Se hago una pregunta Acá Vos lo dijiste en el comienzo Tenía que haber sido duro Y no lo fue Y ahora promete ser duro Sí ¿Vos crees que la gente Le va a dar una nueva oportunidad O va a buscar otro Sí Mira Que pueda ser el mismo país Si vos me das un minuto Te voy a contar lo que yo siento Te voy a fundamentar mi voto Nosotros después del desastre universal Que hizo Alberto y Cristina Estamos mal vistos Vos viajás por el mundo No nos quiere nadie Estamos mal vistos Somos garca Cristina es la corrupción Vos vas a hablar Cristina Kinger Te dicen la corrupción Te contestan Alberto no existe No lo registra nadie No saben quién es ¿Qué necesita Argentina Que tiene petróleo Todo lo que tiene Abrir las puertas del mundo ¿Quién tiene las puertas abiertas Del mundo hoy? Como estadista Como presidente Porque es conocido Y si vos en los mandatarios No, no, no En los mandatarios ¿Eh? En los mandatarios Macri Es Macri Y sobre todo por el G20 Nosotros necesitamos volver a hacer Pero esto es macropolítica No es C5N Estoy hablando de lo que necesita Argentina Necesitamos abrir de nuevo Las puertas de la Argentina al mundo Nosotros estamos en una isla de mierda Donde no tenemos ninguno para los autos Estamos en una isla de mierda Gobernada por el pibete Moyanito Es inconsciente Te maneja un país Entonces, ¿qué necesitas? Un estadista A ver, si hubiera sido el de Opalme Alguien tenga pinta de presidente Porque estos son una chafalonía Son impresentables Son ridículos ¿Vos te crees que estos del pelo parado Diciendo barbaridades No lo ven en el mundo? Sí, bueno ¿Vos viste la presencia de los presidentes del mundo? Los que son Sí Lo que es Macron Y viste lo que es el nuestro Figuretti Pero está bien Pero hablemos de la oposición ¿Qué quiere? Hoy el oficialismo tiene menos chances de ganar que otro Pero es lo mismo Que gane No, el oficialismo perdió ya ¿Qué te garantiza que Macri Macri o quien sea? No importa Pero la reta, Macri Fernández Acá ¿Qué te garantiza Macri que pueda hacer lo que no hizo antes? Hablar con los presidentes del mundo y abrir de nuevo ¿Qué? Ya lo abrió ¿Qué? Ya lo habló Sí, se le cerraron esto ¿Eh? No fue externo El mundo vino a la Argentina Y esto lo confiscaron Pero en la Argentina no pudo hacer lo que él dijo y prometió que iba a hacer Pero, perdón, me extraña Neutralizar, por ejemplo ¿Quién gobierna? Neutralizar a parte de la Constitución ¿Quién gobierna con todos estos aborígenes? ¿Eh? ¿Quién gobierna? ¿Qué te hacen el helicóptero de cartón? ¿Te tiran bombas? ¿Qué te garantiza que cuando arranque el próximo gobierno, si no es de este color político, no sea lo mismo o peor? Acá el riesgo para que no quede esta gente Sí, mirá, querés Mirá, Alejandro está hecho un violín de lúcido ¿Querés saber lo que necesitamos nosotros? Sí, a ver ¡Gracias! 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 El señor que mataron El de Japón ¡Oye, Chiva! ¡Oye, Chiva! ¡Oye, Chiva! ¡Oye, Chiva! ¡Oye, Chiva! Parece que hoy por hoy uno sale Vos salís al mundo y es otro mundo Que estos que están ahora No saben ni abrir la puerta Te doy la derecha No, vos discúlpame, no es otro mundo No es otro mundo Seguramente Montecarlo queda en el mismo lugar No es otro mundo Si vos te des un estadista que abra las puertas ¿Cómo vas a estar? Ahora te están controlando el número de la cubierta Cuando salís para que no te traigas una cubierta nueva Lo que dice muy bien, entre otras cosas, es que no es otro mundo Porque hay una guerra en el medio No importa, no hay excusa Que para ellos es... Escuchame, para los norteamericanos Es distinto Para los franceses Para los españoles Sí Pero también hay guerra Y sin embargo no hacen los papelones que hacen esto En esos países también hay inflación A ver, yo lo que te quiero decir es ¿Sabes cuánto hay inflación? Que no es una propaganda Ni proselitismo ¿Vos qué necesitás? No sé, nosotros no vamos a volver a ver eso ¿Qué necesitás? Que el dueño de este canal sea un rasposo Que pide guita prestada y no la devuelve O que sea un empresario Que te paga a fin de mes Rigurosamente el suelo Pero para hacer eso Vos tenés que poner la que tenés que poner Acá dentro Porque de nada te sirve llamarlo a... No, no A Biden, a Putin Que vengan Vamos a romperlo todo Y vamos a ponerlo Mirá la cabeza Que eso Tenés un cerebro que es una nueva No, no es un cerebro Escuchame, dejame que te explique Acá hicieron las cosas medias Bueno Acá hicieron las cosas medias No Bueno ¿Sabés qué pasa? Vos no necesitas Acá dentro Si de afuera vienen los capitales Porque confían en el gobierno agradable Pero ¿Qué gobierno si vos no podés laburar? Porque no te dejan Vos mismo lo dijiste Arrancó el gobierno y pusieron el helicóptero Pero lo que te digo Tiene que volver un gobierno mano dura Ah, bueno Y sacar a estos delincuentes de Moyanito A todos estos turros Bueno Y empezar a hacer el país nuestro Lo tenía todos en la calle el otro día Vázquez lo hizo hacer y no pudo ¿Qué tiene que se te va a quedar en la casa? Ah, mirando ¿Y por qué hablas así y no podés hablar bien? Los tenés a todos en la calle el otro día también Vázquez lo hizo Con el 40% ¿Qué es eso? ¿Hacé hablan en área? ¿Qué haces con las pies? ¿Qué pueblo esto? Hacé hablan en área Acá lo que hay que sacar es gendarmería Primero, gendarmería, policía, prefectura Hay que pagarles muy bien Y que obedezcan órdenes No matar a nadie como en el partido del otro día Que fue Kicillof Que mandó a reprimir Pero sí Flaco, vos me tirás una piedra Te devuelvo dos paredes Vas en cana y te pudrís Y sabés qué Te llevo el forro del orto A vos, gordo hijo de puta del mortero Del forro del orto Y te digo Mirá qué lindo el cerro ese, viste Corremelo 10 metros Porque cada vez que saco una foto No me sale el otro cerro Con esta cucharita Tomás, y el gordo va Dentro de 20 años Terminó de correr el cerro Y le decís Vení, gordo pelotudo Ahora traeme el cerro de nuevo Donde estaba Porque según los planos Tiene que estar acá Y lo trae de nuevo Llevas a los 20 mil hijos de puta Que están todo el día haciendo quilombo A juntar maíz A juntar trigo A juntar la uva A juntar la fruta Va a ver las pelotas No me digas Porque no es mentira Es mentira Que la Estale le ponía la guita Al mismo Estale Le ponía la guita Entonces obvio Que está diciendo vos Y Patricia Bull Le decía de todo Estale Y era el mismo gobierno A mí me hablás Estabas conmigo Cuando la puteaba Estale Y todo lo día Hay que volver Sin Estale Sin Marcos Peña Sin todos estos payasos Que son unos ridículos Que decían Además no conocen Sin Quintana y Lopetegui Exacto Porque no tienen No tienen Calle Porque acordate vos Cuando Tiene el que subió El gas Que los viejos No pudieron pagar Arangur Arangur Un sinvergüenza De dos lucas Se los llevó a 20 mil Los viejos se cagaron de frío Todo el invierno Entonces yo creo Que tiene que volver un tipo Que se saque Toda esta lacra alrededor Y que tengan asfalto Porque estos tirifilos Que trajo Claro Se bañaron toda la vida Con agua caliente Para ellos tener hambre Es hacer régimen Pero tiene que venir Un presidente Que nos abra Las puertas del mundo No puede ser Que el único mundo Que tenemos los argentinos Es Uruguay Tenemos que abrir Las puertas del mundo Y ahora Sacás el auto Las gomas A ver que número tenés Porque si no La traes de contrabando Hay que estar pasando Venís con la guita En el culo Como papillón Porque acá Si te la agarran Te la chafan Estos tipos Se tienen que ir En un año y medio Ir presos Ir presos Porque destruyeron La Argentina Y en eso voy Con mi ley ¿A qué carajo Te importa Si tengo dos casas Tres casas Cinco casas Si te pago impuestos Y la guita es mi Y me la gané yo Y viajar al exterior también Y viajar Me voy a la conchichina Y qué carajo Te tengo que explicar A vos Chorros de mierda Pendejos del culo Que vienen a decir ¿Por qué viaja a Francia? El dólar viaje Y las que se afanaron En bolsa de residuos Que eran Dólar chorro Dólar sin vergüenza Dólar la rosadita Dólar puerto madero Dólar recoleta Los hoteles del sur Esos dólares Y ya que estamos Que van a tomar Las casas vacías Que agarren los hoteles Que están al pedo Todos vacíos Y los ocupen Los mapuches Los soldos mapuches Los soldos mapuches Pero bueno Eso que te digo Cabezón Que realmente Necesitamos Un tipo Que sea un líder Un estadista Que nos saque Y yo voy Que me ponga Las bolas arriba de la mesa Y yo lo acompaño Un tipo que diga Acá se acabó la joda Entonces Va el gordo boludo Al mortero Del forro del culo En cana Va Babi Y también Babi va Que los derechos Sean para todos No es posible Que algunos Tengan todos los derechos Y otros ninguno Esto de que nacional Y popular Esto es cararrota Esto es cararrota Esto es sinvergüenza Que yo no quiero Hacer la cuenta Mirá De la cantidad de gente Que mató la inseguridad En los últimos 10 años Ni hablar No, ni hablar Pero no te parece Que hace falta Políticas de consenso ¿De con quién? Con todas las cosas Porque con los quineristas No tenés que tener consenso Con el resto del peronismo Ah, con el peronismo Sí, pero con los quineristas No, pero con estos no Pero no tenés que construir Mayorías Esto tiene que pasar Primero por tribunales Y después nos sentamos A hablar Está bien, pero Ellos son el 30% Bueno, sí, un 30% Que te saca una ampolla Del otro resto Con el otro resto No tenés que acordar De determinadas cuestiones Pará Primero agarrá el poder Cuando estás en el poder Llámalos para negociar Pero no Mirá lo que hizo Alfonsín Lo puso al derecha Del Ministerio de Trabajo Y le rompieron el otro 60 paros 18 Ubaldini Hizo 18 paros generales Sí, no Hoy no No sobredimensionar Tampoco el quinerismo Porque las últimas Compuestas de hoy Agatas el núcleo duro No llegan ni al 20% Y otra que te están Haciendo ahora Dicen No, hay otro peronismo No, no me vengas Con el verso de siempre Cuando llegan Llegan todos juntos Y después no Es cristinismo Es albertismo No, son chorros Son chorros No es posible Escuchame Cambiaron ya 20 veces El gobierno Pasaron por todos lados Y siempre les fue mal De la ultraderecha De Menem A la ultraizquierda De estos payasos Y siempre dejaron La Argentina en sangre Miseria Muerte Déjame de joder ¿Quién es? La Ministra de Trabajo Kelly Almos Ah, otra Otra que se creyó Que viene a salvar la patria ¿Viste? Tiene el rayo El rayo cristinizador Como dice Feynman Vino a salvar Esta señora Tiene unos quilombos Ya a un día de entrar ¿Y sabés cómo se van Estas tres que entraron? Entraron en auto Y se van por la pared Atrás saltando ¿Viste? Porque le van como al culo Tuvo quilombos justamente Porque hoy Pablo Moyano Iba a arreglar su paritaria En la que había pedido 131% Las cámaras empresarias Ofrecieron 50 puntos Por debajo de eso Por supuesto pasó A cuarto intermedio Fue una reunión Dicen algo álgida Por otra parte también La Ministra de Trabajo Que jura mañana Con las otras dos Ya aparentemente Habría dejado saber Que va a echar A toda la mesa chica Sí, sí Así de fácil Todo el kirchner peronismo Que hay Quiere que todos Midamos un metro cincuenta El que mide unos sesenta Le cortan el jopo Pasó con masa Ya está máximo Cristina y Alberto Pegando la masa Sí ¿Entendés? O sea cuando vos Te lucís un poco Porque hacés Dos por dos cuatro Decís Ah hay que matarlo Este hizo Sabe que dos por dos cuatro Son tan malos Tan dañinos Que se matan entre ellos Se matan entre ellos Son escorpiones Se matan entre ellos Cuando no tienen A quien pegarle Le pegan Ellos mismos se pegan No se puede tener un país Con esta gente adentro Estos tienen que estar En la cárcel No en el gobierno Nos equivocamos de lugar Interpolamos en el lugar Esta gente en la cárcel Y los estadistas En el gobierno Y hay que buscar estadistas Pero la verdad Te digo eso No hay gobierno Que aguante Por eso cuando me dicen Macri cuando estuvo Andá vos Pero también un boludo Que tendría que haber Puesto mano dura ¿Pero qué querés? Si vos ibas a la quinta presidencial Macri Te servía el café Y Marcos Pena No te saludaba Porque si se caía Del orgullo Se desnucaba ¿Qué querés? Si era un insolente ¿Y quién lo bancaba? Macri Por eso Tiene que aprender Mauricio Si vuelve O Larreta Que tiene que poner Tipos como Ritondo Todo terreno Como el Colorado Santilli Como Patricia Bullrich Como Jorge Macri Como Jorge Macri Gente que conoce El asfalto Ellos nunca Siempre fueron a colegio Opaco No tiene ni idea de nada Conocen mejor Francia Que Recoleta Si Un dirigente radical Me decía Le falta estaño A los macristas Obvio Esa cosa De formarse Obvio Obvio que si El político Tiene que conocer el hambre Tiene que saber El agua fría Si no Vos no podés hablar Del hambre Si no lo pasaste Y no podés hablar Del frío Si no lo pasaste ¿Pasó con Elegante? No ¿Qué pasó? Estábamos hablando Fuera del programa ¿Sabés que Elegante? Yo no ve nada No sé qué dijo Elegante Fue el programa de Mirta Ligrán Ni sabía dónde estaba Elegante Que lo que Que lo que No digo Posa y Cardi Que feo que te deje tu mujer Por No No creo que lo hayas dejado No sé Él dice que durmieron Un par de veces juntos ¿Eh? Elegante contó Que durmieron Un par de veces juntos Bueno Pero cuántas veces Que los vieron Contó eso Pero cuántas veces ¿Durmieron juntos? Eso contaron Ella dice que tienen buena onda Que se están conociendo Pero vos te crees que Guandanara Viene del mandarín Que la suite del mandarín A dormir con Elegante En la pencebre ¿Por qué? Además Elegante La puede llevar ahí Ahora Carlito Pira de todo No pero no era para hablar al aire Estamos en el Yo no dije nada Están intruso Están intruso Pero lo dijo a nadie Que feo que dejara a Icardi Y con Elegante Es que hoy para mí No Tomaste hoy ¿Tomaste? ¿Eh? ¿Tomaste? No voy a tomar No tomes más Es que no osito vos Hablas hoy Vino a doblar Vino a doblar Vino a doblar Es que trajo el borracho Que se lo lleve ¿Están locos? No vos Vos Mi plata no vale Camila Mumi ¿Qué tenés? De todo un poco Bueno hablaste de Rusia Y de lo que sucede En el resto del mundo En realidad En el día de hoy Una nota bien temprano Fue Eduardo Feynman Justamente que la hizo En Mitre A Rafael Grossi Él es el presidente De la Agencia Internacional De Energía Atómica Contó que tiene Reuniones Con Zelensky Y así también Con Vladimir Putin Y que él no descarta Un desastre nuclear Porque en una de las plantas Nucleares allí En Rusia Es una zona de combate Es una zona de conflicto Y por lo tanto También él mismo Le exigió a ambos presidentes Que por favor Esa zona se considere Una zona que Pero Putin es un hijo de puta Creo que se está por morir ¿No? Tiene cáncer Dicen Dicen Y antes No, no creo Siempre dice Bueno, son rumores Que salen en los diarios No, claro No creo ¿Quién sabe eso? ¿Vos te crees que Los secretos del Kremlin Salió con los análisis Con Mirá, me coló una manchita Nadie lo sabe Yo creo que es un justificativo Para un montón de cosas Para victimizarse Para victimizarse Este no se victimiza Además, hay que colgarlo Como a Mussolini En la pata ¿Qué es eso? Dice Hola, tengo una fiesta Y mirá lo que es Tuquinho Peguei una calça Jeance Cortei ella Con faca de serra Mesmo Porque yo no Achei a tesoro ¿Qué es eso? O restante Da calça Yo fiz una bota De cano alto ¿Quién es? Tiene unas correntes Aquí Fijo enfeite Pro shortinho Vejo el resultado Gustavo Ahora enseña Ahí está Esa Vamos Tiene una calça Hoy hay una fiesta Y mira lo que aprendí Pero este Este se le escapó el cuchillo Y se cortó la gamba Siempre lo tenemos Tenemos todos los videos Es nuestra cábala Es modisto Es modisto Porque viste como cortó Además no lo cortó Utilísima Utilísima ¿Sabes como cortó? Pregunta ¿Podemos ir a la tanda? ¿A la cosa ya? ¿A qué? ¿A la impuesta? Todavía no Todavía no Uy que pesado Que sean tropicos Están votando ¿Sabes que se presentó Para presidente Pichetto? Hoy Sí gracias Yo estuve comiendo con Pichetto A la noche Esta noche Está Camaño Combiéndolo ¿no? Sí Camaño es un grande Yo lo que no entiendo Esas líneas que hacen Pichetto para presidente Pero puede ser una lateral Que a último momento Apoye Claro Entiendo que sí Lo que pasa es que todos Cuando se presentan A precandidatos Son todos precandidatos Buscan a ver Qué fuerza tienen política Y después hacen los Los acuerdos Para sumarse a una u otra lista Cuando compitan Entra todo Pero Pichetto Es un político muy importante Bueno vos tenés muchos años De militancia En radicalismo Pero es la dinámica De la política De arrancar por ahí Para sumirte el precio Exacto ¿No es momento Para ver qué le pasa a la gente En cambio De estar pensando en las elecciones Sí Porque la gente está muy mal Yo te voy a decir algo ¿Vos te crees que no saben Lo que necesita la gente? Lo que pasa es que no les importa No les importa Es otra cosa La gente a los políticos No les importa No les importa La gente es tan boluda Que va y dice Cristina Cristina A Cristina A la gente le importa un carajo Lo único que quiere Es irse con la de ella Y que no No le caen la vida Sí No les importa Vos hablás con los políticos Y no 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 tienen sentimiento ¿Viste? Son de celuloide Después presentan Con esos proyectos Innecesarios Fuera de tiempo Para decir Dice algo Hoy vi una que votó Eso Hoy vi una que votó Hoy vi una que votó Hoy vi una que votó Afirmativo Afirmativo Nos vamos ¿No? Nos vamos Antes nos vamos A propósito de lo que dijo Mumy Congreso de la Nación Dictamen Salió un dictamen de comisión Hoy Por la ley de Alcohol cero Al volante Tan esperado por las Madres del Dolor ¿Y qué pasa? La Agencia Nacional de Seguridad ¿Qué le hacen al que dice? Que ahora este dictamen Que salió por mayoría Prácticamente todos Ahora va a ser debatido Es que ahora te dan Hasta 0.5 Ahora es tan fácil Esto es tan fácil El tipo que maneja con alcohol Le sacas el registro por 10 años Va a ser que no toma nadie más Esas son las medidas ¿Entendés? Si está esa La del alcohol cero Nadie va a poder consumir alcohol Pero está muy bien Como debe ser Acá en la Ciudad de Buenos Aires Te sacan el registro de un mes El tema es Que hasta ahora Pero un mes no Bueno vamos Vamos Silencio Silencio Digo carajo Vamos con la encuesta Dale La encuesta va a estar Babi Tan pedida Quieren imponer un impuesto Al que no alquile Su casa vacía ¿Usted qué piensa? Es la pregunta del día de hoy Y está la votación Y mirá Las tres anteriores Es decir La gente lo que opina es En este orden Es inconstitucional Es un atropello Y les encanta recaudar Ese es el resumen Justamente de esto A culear Hablando de Telnik Que falta público Vamos